Cuando hablamos de los duendes, es sinónimo de la naturaleza. La palabra duende significa el dueño de la casa. Hay muchísima gente que utiliza a los duendes como si fuera una religión, o hasta hacer brujería mala. ¿Hay algún duende que quisiera comunicarse con nosotros? ¿O que quisiera jugar? ¡Duendes, manifiestense! Vamos a entrar a los otros suelos, al centro de la aldea. Y justamente aquí es donde se escuchan voces de niños, monedas cayéndose. Como ahorita por ejemplo siento como que alguien nos está mirando, no sé si ustedes están bien. Mi hermano daba el recorrido, la explicación. Cuando alumbran a la orilla, ven a tres pequeñitos, corriendo en dirección al centro. Ay güey, pueden tomar mi pelo, que clarito de una cara. ¿Qué es eso? Amigos, regresamos nuevamente con los videos de terror, con los videos de espantos. Estamos en Huaquechula, en el estado de Puebla. Y estamos a punto de presenciar, de vivir en carne propia, el páramo de los duendes. Esos seres diminutos, que son mitológicas, pero muchas personas creen que existen. Sinceramente yo nunca he visto un duende. Va a ser la primera vez que vamos a tener la oportunidad de visitar este sitio con mucha energía. Porque comentan que aquí se viven unas energías muy fuertes. Entonces vamos a estar al pendiente. Pero esa vez no vamos a ser Yulay, vamos a ser Yulay Trejo. Venimos bien caracterizados. Es más, hasta venimos con era. Con piporras, por si de repente se atraviesa un duende y le sacamos un sacacac. En fin, vamos a ponernos las pilas. Vamos a entrar al páramo de los duendes. A ver qué podemos encontrar por allá. Bien, lo que nos cuentan es que aquí hay unas energías muy fuertes. Han visto muchos duendes. También que hacen muchas travesuras a las personas que visitan este sitio. Hay que tener cuidado. Dejen unas perlicinas. Con cualquier cosa que me vaya a pasar, vamos a entrar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? Bien. Adelante, bienvenido al páramo de los duendes. El lugar donde la leyenda se ha cerrado. La leyenda se ha cerrado. Son muchas cosas que se cuentan, mi Silve, no aquí de este sitio. Pues, Huacachula realmente es un lugar tecnológico. Hay muchos relatos forales dentro de la población. El pueblo tenía grandes excepciones de huertos, como la que vamos a ingresar. Pero la gente dice que incluso hasta nuestros días, ve los cantiles ir flotando dentro de las huertas. Y así como es, hay muchas otras más en la población. La llorona, el muerto, los nahuales, las brujas, los duendes. La palabra duende significa el dueño de la casa. Hay personas que han venido a ese lugar. Dicen tener duendes en casa que les esconden. Que los relojes, que las carteras, que artículos personales. Y se tranquilizan, entregándoles pequeños dulces. Ah, ¿qué es lo que dejé yo? Uno de esos lugares, hay que contarnos antes de salir, no sé que se vaya a quedar a ver. Sí, no, ve. Uno de esos lugares es justamente el espacio al que vamos a entrar. Ya pedimos permiso mediante la campanita. Y vamos a entrar ahora sí a uno de los duendes. Que la palabra duende, lo que me comentan es que es el dueño del hogar. Es por eso que algunas veces nos hacen maldades, nos esconden cosas. Porque pues ellos son los dueños del hogar. Son como la mamá del cantón, pero ¿qué pasa? Aquí hay un duende. Si te lo topas así, sin luces ni nada, se te da miedo, ¿eh? Mira, hay otro ahí. Imagínense que de repente mueve el brazo. Diga, ¿qué transita? ¡Wow! Fíjense esto, neta, se la refueron con la recreación. De esto es de lo que les hablaba. Eso viene siendo como las villas de los duendes. De hecho, aquí hay como un duende como que es el duende presidente, ¿no? Como que está ahí, ¿eh? ¿Escuchan fuera de pedo? ¿Sí, neta? A ver, vamos a ver lo que acaba de voltear acá. ¡Mira, vengan! Pensé que alguien estaba riendo, pero es esto. Horda con el viento. Fíjense. A ver, muévete. Como que estaba riendo alguien, entonces viene un rápido. También hay que saber diferenciar entre cosas paranormales y esto que son cuestiones físicas. Es que uno se va sugestionando entrando a campos así. Como ahorita, por ejemplo, siento como que alguien nos está mirando. No sé si ustedes también. Que nos están mirando desde esa parte. No sé, son como cosas inexplicables. Quiero presentarles al duende del amor. Mucha gente viene a pedirle, ¿sabes qué? Quiero que la Tiffany sea mi novia. Y pues le deja unos pesos, le deja dinero, le deja algún intercambio como juguetes. Para que se divierta el duende. Y así le ayude al Fer a conseguir a la Tiffany. Entonces, pues, es un buen trueque. Fíjense, está representado con un duende femenino. Que tiene una blusa blanca y tiene un gorro gris. Que a su lado tiene un corazón grande. Pues aquí la gente le viene a tirar unos pesitos, dinerito. Y así lo apoya. Viene siendo como el amarre. Miren, ahí se encuentra un duende observándome. Oye, mi sirve, ¿tú has visto un duende? No. Y nunca te ha hecho una travesura. No, pero yo te puedo decir que ya estando en este espacio, hemos encontrado con mucha gente que tiene, yo creo que el don podría ser. ¿De verlos? En mayo de hace un año, estaba todo nublado, entró el temporal muy bonito. Una familia de la Ciudad de México vino con sus impermeables porque estaba medio lluvioso. Les cae la noche, mi hermano daba el recorrido, la explicación. Tu servidor aquí en la entrada, cuando de pronto empezaron a gritar. La verdad, yo me alarmé. Entonces yo pensé que les había caído una rama, no lo sé. Vamos corriendo, la familia no se detuvo, salió. Y ellos argumentan, en verdad, que cuando alumbran, a la orilla hay un pequeño terreno baldío que colinda con el río. Dicen que cuando alumbran, ven a tres pequeñitos corriendo en dirección hacia el centro. Pues aunque venían a un lugar de duendes, nunca empezaron a tener una experiencia. ¿Y más o menos de qué altura le echas? Así, grandes, chiquitos, como mi compa. Fíjate que hay de todo tipo. Esta versión de la familia, nos hablan que son como niños aproximadamente 3 años. Ah, entonces están churros, ¿no? Están pequeños. ¿Y de qué se alimentan? ¿De frutos? ¿Si le dejan algunas papas, unas sabritas chetos? Si tú vienes en algunas temporadas muy altas de influencia turística, como en noviembre aquí en Guaquichula, tú vas a encontrar que cada duende va a tener grandes cantidades de monedas, grandes cantidades de dulces, chocolates y algunos otros más van a tener pequeños juguetes, frutas, incluso hasta anillos les han llegado a poner. Realmente ha entrado todo tipo de turismo. Desde el que no cree, el que lo ve como un arte, pero también el que les trae incluso esos obsequios, e incluso me ha tocado no verlo directamente a los turistas que han venido, pero sí he encontrado objetos como velas rojas, amarillas y demás, pidiéndoles deseos, cartas, entre otras cosas. Hemos quedado completamente solos nosotros, todo el equipo, y ahorita los guías que vengan con nosotros se han ido. Vamos a entrar nosotros solos al centro de la aldea, y aquí es donde se concentran las casitas, monedas, mucho más duendes, unos duendes están escondidos, materializados, y justamente aquí es donde se escuchan voces de niños, monedas cayéndose, entre otras cosas. También puede decirse que te sugestionas porque ves muchas casitas así como esas, chiquitas así como si fueran la realidad de los pitufos. De hecho, pues, todas las cosas. Miren, a ver, vamos a ver qué hay adentro. A ver, no sé si se pueda ver, pero está hueco, está vacío, ¿no? A ver, por allá, a ver, no hay nada, ¿no? Imagínate que ahorita salga una manita ahí saliendo, o por acá una cabeza asomándose. Pues está creepy, está muy mágico, y sí se sienten como miradas en los árboles, como que están observando. Es algo que nunca había percibido en otros lugares. Ah, miren eso que me decían, aquí está como un santo dentro de los duendes. ¿Vieron ahí? No, miren, seguimos. Miren, seguimos. Les digo, amigos, que pasan un buen de cosas cuando uno anda grabando en lugares misteriosos. Pásale, 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 amigos. Miren, aquí es de lo que les hablaba. Miren, podemos ver que hay varias monedas porque este es el duende sanador. Les cuento algo muy interesante que muchos desconocíamos. Hay muchísima gente que utiliza a los duendes como si fuera una religión. Los utiliza para hacer un amarre, una limpia, pedir por algún enfermo o hasta hacer brujería mala por medio de ellos. Entonces les rezan, les viene a dejar intercambios de monedas, de comida, de juguetes para que se diviertan. Y pues los duendes les ayudan, les cumplen favores. Mucha gente es creyente hacia los duendes. Miren, estamos completamente oscuros. Se han ido los chavos. Y que somos nosotros solitos. Porque me cuenta que es más probable que me salga un duende ahorita que estoy solo. Fíjense, aquí está. Entonces vamos a recorrerlo. Fíjense, no hay nadie con nosotros. Vamos a ver si algún duende se quiere manifestar. ¿Algún duende que se quiera manifestar en este momento y quiera jugar con nosotros? Ay, güey. Se me puso la pilchita. Miren, miren. Me está haciendo todo mi cuerpo enchilado. ¿Se puede decir eso? No, 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 no. No manches, sí da un buen de miedo esto. Miren, aquí tienen un duende, un duende. Recalcularé que hay como unas, ¿qué? Unas 20 casas de duendes por aquí. Miren, aquí tenemos otra. Allí de frente hay otra, otra. ¡Hay algún duende! ¿Hay algún duende que quisiera comunicarse con nosotros? ¿O que quisiera jugar? Duendes, manifiestense. Oye, mi sirve, ¿y cómo viste? Tienen botitas, tienen un sombrero picudo, ¿cómo son? Pues en realidad los relatos son vastos. Cada quien te lo platica y lo asimila conforme lo que han visto. Por ejemplo, te decía yo, un ancianito que nos llegaba de la comunidad, él dice que veía aquí en el camino rumbo a una población que le llamó San Antonio. Y él dice cómo veía que cruzaba de la barranca al cerro. Y el señor dice que lo veía disfrazado o vestido como si fuera un soldadito. Entonces cada quien te lo relata. Un comandante, ¿no? Sus propias versiones. Otros te dicen que usan colores muy llamativos. Pero así, por ejemplo, como él. Sí, es que te digo, hay muchas versiones de estos pequeñitos. ¿Y no existe como, por ejemplo, un líder dentro de los enanitos como el Coyoli o algo así? Como el Pimpán o así. No, en realidad todos tienen la misma energía. Se alimentan de las energías. Pero en realidad los huertos han sido custodiados justamente por los seres humanos. ¿Y eso qué es? Ah, tenemos duendes. En realidad aquí tenemos un pequeño baúl. Porque son pequeñitos duendes que la gente los utiliza como amuletos. Ah, bueno. En realidad ya se acabaron. Estaba llenísimo. Pero la gente los porta. Los frascos de la abundancia están creados a partir de las mismas energías del huerto. A ver, voy a abrirlo para que vea que huele. Ah, huele chido, eh. Tiene una similitud como con aquello que te hace volar. Ahora hemos llegado a una chocita de un duende. Es una casa donde puede descansar. De hecho hay un duende recreado. Aquí además fíjense, varias personas vienen a dejarle dinero. Por ejemplo, aquí hay un trabajo que se puede apreciar que es de santería. Miren, no lo vamos a tocar porque santería son trabajos. Tiene varias cosillas que sirve como para pedir algo. Entonces, pues aquí ve un duende, sale de vez en cuando, te hace travesuras. De hecho, pues está bien recreado, ¿no? Es de tronquito. Y está bonita, ¿eh? Está chulo a su casa. De hecho aquí hay una veladora. Luego la prenden en ratos. Justamente aquí en esta parte me contaban que al día siguiente encontraban carritos o encontraban juguetes. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado como un golpe, no? Pero pues puede ser por los mangos que se quedan bien. Que encontraban carritos que esos carritos los habían dejado mucho más hacia arriba. Entonces, se movían por alguna razón. Esto, pues sacaba de onda a los dueños de este lugar. A los que lo mantienen vivo. Entonces, son cosas inexplicables. O a lo mejor es alguien que, pues, por maldoso vino a hacerles una broma. Pero, pues, es lo que pasaba. Se ha cambiado hacia otra parte como que si tuvieran vida. Es lo que me cuentan. Pero imagínense que alguien venga a las 2 o 3 de la mañana y cambie el duende, ¿no? No cualquiera se atrevería. Solamente Chaggy o Scooby-Doo o Danny Phantom. Que ni el mismísimo Carlos Trejo se atrevería a cambiar. Cuando hablamos de los duendes, es sinónimo de la naturaleza. Realmente los duendes son representados con la misma naturaleza. Hoy aprendimos eso de aquí. Voy a poder decir que los duendes son como los guardianes de toda la naturaleza que existe en el planeta. También es una energía muy fuerte. Y, de hecho, yo creo que hay más de una persona que ha visto un duende en sus vidas. Hablar de duendes significa de personas diminutivas, criaturas chiquitas, seres muy pequeños que son traviesos. Nos han dado un amuleto para traer cosas perronas en nuestra vida. No todo el misticismo es malo. Hay cosas buenas de todo esto. Hay que tratar todo esto con buen respeto. Quiero agradecer muchísimo al páramo de los duendes que nos dieron la oportunidad de documentar esto. Y, pues, hemos vivido experiencias chidas. Aquí les dejo la información del páramo de los duendes. Ya sabemos que yo soy Yulay y nos retiramos con nuestro duendecito chiquitito. Y estos fueron los días héroes. Miren, aquí tenemos otros duendes. Señor duende, ¿puedo tocar su chipote chillón? No, 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 si lo ponemos acá. Oye, ¿tienen algún nombre? No. Ay, güey, sí, como que se me dio eso. No, 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 no Gracias por ver el video.